El gobierno municipal que encabeza Carlos Morales Vázquez, aquí en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, tomó una decisión que vale la pena aplaudir, porque es un paso de suma importancia. Con estricto apego a los acuerdos que se tomaron, que se dieron entre empresarios y organizaciones civiles, ha puesto en marcha las medidas para garantizar la sana convivencia de los capitalinos en estas fechas navideñas y de año nuevo. Queda estrictamente prohibida las fiestas después de, conocidas como afters. Pide el ayuntamiento tuxtleco a todos los propietarios que comercializan bebidas alcohólicas en los centros de diversión nocturna, así como en salones de fiestas o eventos, a que se ciñan a sus horarios establecidos para evitar sanciones. Ahí está pues, el gobierno de la capital chapaneca ha tomado esta medida para que las familias celebren con paz y alegría estas fiestas. Se estableció también que, con el objetivo de tener una convivencia equilibrada, particularmente los días 24 y 31 de diciembre, se van a dar sanciones severas a quienes no cumplan con la medida antes mencionadas. Para que no se vea afectadas estas fiestas por el desorden y el exceso. Con información de la Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.